Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Les saluda Greg Quiroga. Bienvenidos una vez más a UVC y Cripto Noticias. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la ven? ¿Qué me cuentan? Espero que estén muy bien. Bienvenidos todos, todos los que ya dejaron like, todas las personas que están en la transmisión. Para los nuevos en este canal les explicamos. Bueno, primero saludamos a algunos de nuestros habituales, habituales seguidores y luego observamos. Se me activó el volumen del celular y luego activamos y luego verificamos qué está pasando con Bitcoin y con el resto de las criptomonedas. Así que les agradezco. Tengan un poco de paciencia. Vamos a saludar a nuestros amigos y ya vemos qué está pasando con Bitcoin. que desde ayer, como lo dijimos en la miniatura, no, desde ayer no. Desde el viernes estamos proyectando esta caída. Desde el viernes de la semana pasada y días antes estamos proyectando esta caída que no ha parado desde diciembre 2, creo más o menos, que fue que hice el primer video de la caída de Bitcoin y el día 4 cayó. Bueno, entonces aquí estamos, mis amigos. Muchas gracias por compartir conmigo y muchas gracias por acompañarme. Ya hay varias personas vinculadas. Vamos a leerlos un poquito. Dice. ¿Qué pasa aquí? A ver, ya, 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 ya quita el volumen. Entonces saludemos a José Vega Mata, que dice. Muy buenos días, profe. Quiero darles las gracias por la muy buena información que proporciona en sus dos videos del día lunes y martes. Me han ayudado mucho y también pedirles mil disculpas. José Vega Mata, aquí en espera de que caiga BTC a 30 mil. Oto David Freitas dice. Muy buenos días. Buenos días, Soto. Todos en short, dice Oto. Bueno, todos deben tomar sus propias decisiones con base en el análisis. Antes de seguir leyéndolos, voy a mostrarles. Bueno, ayer ya saben que Bitcoin lo dejé bajista como lo vengo dejando desde el viernes de la semana pasada y mucho antes. Voy a compartirles pantalla aquí en mi Twitter. Ya tenemos Twitter para ustedes. Tenemos Twitter. No lo uso mucho, pero ahí lo tenemos. Y les voy a colocar el video de un minuto que saqué ayer más o menos a las 5 y 30 de la tarde. Hora pacífico de los Estados Unidos. Este fue el video. Gracias. Bueno, nos vemos mañana es hoy. Aquí nos estamos viendo. Eso se los anunciamos ayer. Ayer y los que aprovecharon se fueron en short. Asumo, no los que aprovecharon se fueron en short. Por qué? Porque hoy ya estamos teniendo resultados y ya les voy a poner algo para seguir leyéndolos. ¿Qué estábamos esperando? ¿Qué estábamos esperando? Dije en la parte final que se girara el monitor. Y para seguirlo leyendo, entonces les voy a colocar el monitor para que lo empiecen a ver. Listo, entonces lo sigo leyendo. John Anderson, short dice Jorge Pérez, saludos desde México. Jorge Pérez desde México. Gracias. Santiago José Ibarra Fiallo. Hola, profe. Saludos desde Ecuador. Que Dios nos bendiga. A usted también. Miguel Bastardo, saludos desde Venezuela. El Tigre. Yo conozco el Tigre, Miguel. Hace calor como un loco. Eso es ahí como por la frontera con Cúcuta, mi tierra. Carlos Pérez dice buenos días desde Las Vegas, Nevada. Frost Doja, profe. Cumpliendo con lo dicho desde el viernes. Sí, señor Doja. Sí, señor. Buenos días. José Hugo, mi amigo Peter de Tecnoconocimiento Azequible. Hola, profe. Muy buenas a todos. Ya tienes tu like. Con gusto. William Plaza Muñoz. Buenas tardes, profe. Dian Terry. Hola, ¿cómo estás? Julio César Álvarez. Hola, ¿cómo estás, Julio César? Pedro Gómez, allá desde Suiza. Esperando su opinión para entrar en short. Ya la puse. Desde ayer a las 5 de la tarde las vi. Las personas que se suscribieron al canal, activen la campanita para las notificaciones. Porque voy a sacar unos videitos cortos todos los días de actualización en la tarde después de que acabe la vela diaria. ¿Ok? Para que sepan. Un abrazo, Pedro Gómez. Silpe. Hola, profe de Buenos Aires. Querida, ¿cómo andas? Che. Samuel Monge. Saludos. ¿Cómo estás, Luis? Javier Ortiz. Fabio Gómez. Misael. ¿Cómo estás, Misa? Luis Pérez. No hay volumen. Higuaín. ¿Cómo estás, Higuaín? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo están tus velas? Tus ufos. Todos esos ascriptos. José de la Vega. Profe, no tiene volumen. Ah, oh, my God. ¿No tiene volumen el video? Ok, déjenme ver qué pasa. Oh, my God. Esto sí es grave. Si el video no tiene volumen. ¿Pero ahora me están escuchando? ¿Era el video o ahora me están escuchando? Díganme, por favor. A ver, actualícenme. Actualíceme. Ahora, ahora me están escuchando. ¿Era el video el que no tenía volumen o ahora soy yo? Ah, ok. Ok, perfecto. Ah, el video no tenía volumen el de ayer. Bueno, pero ahora sí me están escuchando. Por favor, no me asusten. Ok, ¿qué pasó? Se quedó en silencio. Ahora, ¿ahora me están escuchando? Por favor, díganme sí o no. Por favor, díganme si ahora me están escuchando. Mándenme un mensaje. Luego miramos criptos, absolutamente todo. Díganme si ahora me están escuchando. Guau, pero hay conectadas. Mundo de personas y ninguno me dice si me está escuchando. Por favor, alguien que me mande un mensaje. Ah, gracias. Gracias, William. Sí, era el video. Ok, ok, gracias. Ok. Listo, lo sigo. Gavino Ochoa desde Sinaloa. Luis Javier Ortiz. Bueno, vamos a empezar con este coroto porque... Mauricio Salgado, si se escucha. Gracias, gracias el video. Bueno, no sé. La tecnología me atropella de vez en cuando. Y eso que yo soy bien tecnológico. Gracias a todos. Santiago Ibarra. Sil, Sil. Alberto Muñiz. Veo gente nueva. Hola, el kamikaze azúcar. Le llaman en el barrio. Iwaín. Sí, ok. PF. Bienvenido nuevamente. Oto. Ok, perfecto. Guillermo A.T. Torres. Bueno, pero ¿qué decía el video de ayer? ¿Qué decía el video de ayer? Permítanme, les comparto pantalla. El video de ayer decía esto. Bueno, algunas personas lo vieron. Yo lo envié por WhatsApp. Entonces, vamos a empezar a analizar automáticamente Bitcoin y el resto de cripto. El video de ayer decía una cosa muy sencilla. ¿Qué? Bitcoin estaba empezando a caer más o menos cuando lo publiqué como a las 5 de la tarde. Bitcoin estaba empezando a caer. Ok. Muy sencillo. ¿Qué estamos viendo hoy en el gráfico diario anunciado desde el viernes de la semana pasada y muchísimo antes? Entonces, esto que ustedes ven aquí, una vela que rebotó desde dónde? Desde la media de 20 periodos, tal y como lo veníamos anunciando. Primero, porque rebotó por varias razones. Primero, porque es lo que ha estado haciendo. Y segundo, porque no ha habido volumen para que suba más de la de 20 periodos en este rebote alcista que tienen todas las criptomonedas. Aquí me veo como raro que tienen todas las criptomonedas cuando están en una tendencia a la baja como Bitcoin en su gráfico diario. Eso sonó largo, pero espero me lo entiendan. Ok. Entonces, ¿qué vimos? Que les anunciaba ayer y les decía, ¿por qué va a ser algo diferente? Nada, vea. Bitcoin tocó la media de 20 y cayó. Tocó la media de 20. Lo pongo aquí. Tocó la media de 20 y cayó. Tocó la media de 20 y cayó. Tocó la media de 20 y cayó. ¿Y ahora qué hizo? Tocó la media de 20. ¿Y qué está haciendo? Para abajo. Eso lo dejamos anunciado ayer. Y les decía claramente que Bitcoin no tenía volumen. ¿Ya? Y de paso les ponía esta canción. No se te ven las ganas. No se te ve la voluntad. ¿Ya? Entonces, ¿qué les decíamos en la actualización de ayer? Y sin embargo, ayer lo dejamos dicho. Que estábamos esperando que se girara el monitor hacia abajo. En este instante, niños, hay mucha especulación en el mercado. O mejor dicho, especulación con qué podría pasar con Bitcoin. Ya les voy a decir. Voy a leer a otros amigos de por acá para atenderlos a todos. Gracias a todas las personas que están vinculadas. Por favor, su like. Miren, antes de leerlos, me agrada estar con ustedes. Yo inicié el 16 de noviembre, que es el día de mi cumpleaños, estos streaming. Y la verdad que gracias a Dios y al apoyo de ustedes y a todo lo que votan por el grupo de WhatsApp público, que no tengo grupo privado, por si de pronto alguien les dice que yo estoy montando un grupo privado, ese los va a robar. Ni vendo cursos, ni tengo grupo privado para vender señales. Ni hago recomendaciones que ayer me tocó borrar a alguien del grupo de WhatsApp, porque además dijo el profe publicó este video, no un video que yo no había publicado. Ustedes ya me conocen. Yo ni hago recomendaciones de que se metan a este grupo, ni que van a ganar tanto, ni que van a tener una ganancia súper millonaria. No. Aquí somos claros y transparentes. El día que ustedes gusten, me mandan un súper like, un súper chat, perdón, y ese día les recibo alguna colaboración. Ya ese día. Pero no les estoy vendiendo absolutamente nada, ni les estoy diciendo que se vinculen a ningún grupo privado, porque no lo tengo. Ok, tengan completamente claro eso. Ya les voy a decir qué va a pasar con Bitcoin. Mauricio Terry, ¿cómo le va a Luis Pérez? Multifacético. ¿Cómo anda, che? Casimiro, Casimiro, un conejo. O todavía, sí. Matías Donaire. No lo había visto, Matías. ¿De dónde nos escribe? Ramiro Noguera. Casimiro, un conejo pesado, dice. Ok. JL Fuerte y Claro, Terry González, Matías Donaire, Abertén. ¿Cómo está, mi amigo? Misael, la transmisión en vivo se escucha. Bueno, eso es porque me asusté, porque, bueno, fue aquel video, tú sabes, ¿no? ¿Vas a comenzar o vas a saludarnos a todos? Ay, Casimiro, vea. Usted acaba de llegar, mi amigo. Una más y no se la paso y lo bañamos. Aquí saludamos. Ese es, esa es la modalidad en que estamos aquí en este canal, Casimiro, ¿ok? Si usted quiere, pues se puede ir a otro lado, antes de que lo bañemos, ¿ok? Julio César Álvarez, Eduardo Herrera, Bézin, José María Baeza, Casimir, un conejo maestro. ¿Hasta dónde puede caer hoy? A esa es una forma diferente de decirlo. Star Light, ¿cómo está? Luis Pérez. Hola, Chique. Mamani, ¿cómo estás? Desde Perú, si no estoy mal. Terry, Gonzalo Silva es nuevo. ¿De dónde nos escribe? Igor, ¿cómo está? Juan Espinosa, Javier Arias. Bienvenidos todos. Mire, ¿qué va a pasar con Bitcoin? Nada. Lo mismo que ya les vengo diciendo. Eduard, ¿cómo estás? Ya se empezó a girar este monitor hacia abajo. Véanlo. Para los que me siguen, para los que todos los días ven la proyección del precio, yo hago algunas recomendaciones de operación y para hacer el análisis. Para mí este indicador también es muy preciso. Al igual que este, que para mí es el RSI, que es el RSI. Este se llama el MACD. Lo voy a abrir para que lo vean. Porque es que ahí es donde están en este instante. Es este que ustedes están viendo aquí. Este que están viendo aquí, vean. Este. Convergencia, divergencia de la media móvil. Ese es un indicador que en este instante me va a decir varias cosas. ¿Por qué? Porque aunque yo opero mucho por el RSI para entrar y para salir. Cuando tenemos, esto es nuevo, esto no lo he dicho, pero se lo voy a contar. Cuando tenemos una tendencia bajista como la que está presentando Bitcoin desde hace mucho rato. Ahí se las estoy pintando. Bueno, díganme ustedes, estoy viendo gráfico diario, por dónde se está yendo el oscilador RSI. No pasa de la mitad del cajón. ¿Ya ven? Entonces yo veo a mi comunidad a veces hablando que el RSI, no sé qué más, que para allí, para acá. Claro, hay cosas que funcionan en temporalidades diferentes, pero cuando estamos en una tendencia continuada, sostenida y absolutamente fácil de ver cuando uno ya entiende. También tiene que interpretarlo. Voy a pasar para arriba para que lo vean. Que el RSI se mueve por la parte de abajo del cajón. En el gráfico diario. En el gráfico diario. Ok, para que sepan eso. Entonces, haciendo esa claridad, me voy a pasar a otro muchacho que hoy me está diciendo mil cosas. Y es el MACID que llaman o el MACD. Este es uno. Este es un indicador que nos permite ver cómo va a ser el almendrón próximamente. Es bastante exacto, bastante exacto y fácil de interpretar. Y es lo que yo les he tratado de decir a ustedes, hablarles desde mi punto y desde mi crecimiento profesional como periodista. Es hacer entender las cosas de la forma más sencilla. Porque todo esto es complicado. Porque todo esto es complicado. Muy complicado. Estas montañitas verdes y rojas nos dicen muchas cosas. Y esta línea azul, que es una media móvil que nos da información de todas las medias móviles. Para que ustedes lo sepan, esto no se los había dicho nunca. La media azul, esta línea azul, a la cual yo le llamo media, línea azul, para que ustedes me entiendan, recoge información de todas las medias móviles. ¿De cuál? De la de 20, de la de 50, de la de 100 y la de 200 medias móviles. ¿Cuáles son? Estas rayas que están acá. Estas rayas son las medias móviles. ¿Ok? Y todas las medias móviles, para que alguien que me quiera preguntar, son el precio. Todas se van desarrollando acorde al precio. Esta azulita que ustedes ven aquí, en el Macir, recoge información de todas estas cuatro que yo tengo ahí. Y me va marcando un camino. Entonces, para que ustedes lo sepan, espero que de aquí en adelante me sigan viendo. Porque esto es un secreto de años, de años de operación. ¿Ya? Esta media, que resume toda la información de las otras medias, tiene un gran secreto. La convergencia y la divergencia. Por eso así se llama. Y cada vez que hay cruce de medias, algo pasa con respecto al precio. Recuerden que todos los indicadores son consecuencia del precio. Ninguno va adelante, porque si no así fuese muy fácil. ¿Ya? Y todo mundo ganaría el 100%. Entonces, como esta recoge información de todas estas que son precio, esta nos está dando más o menos una proyección del precio. ¿Qué proyección nos está dando? Ah, bueno. Y adiciono algo más. Y esto nos está desarrollando el comportamiento de nuestro amigo. Voy a subir esto. De nuestro amigo el monitor, que es este de arriba. Las montañitas rojas y las montañitas verdes. ¿Ok? Si les estoy hablando muy coloquialmente y algún purista me va a decir, pero ¿por qué no llama las cosas por su nombre? Lo siento, mi amigo. Lo siento. Yo necesito que todo el mundo me entienda. Si usted es un avanzado en la vida, congratulations. ¿Ok? Pero tengo gente que está arrancando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hubo un cruce, aquí hubo otro cruce. Y yo estoy proyectando que por aquí va a haber otro cruce. ¿Ok? Por aquí, más adelantico, yo proyecto otro cruce. Y voy a bajar el muñeco para que se asusten. ¿Ok? Para que se asusten. ¿En qué sentido? Vengan y les muestro. ¿Qué pasó cuando hubo este cruce aquí? Aquí está la linecita. ¿Qué pasó? Eso fue aquí, véanlo. Cayó. ¿Ya ven? ¿Qué pasó cuando hubo este cruce aquí? Tocó la media y cayó. ¿Qué estamos esperando? Wow, hoy es una clase seria, ¿no? Díganme si me van entendiendo. Hoy es una clase de mucho, 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 mucho conocimiento. ¿Qué estoy esperando? Lo que les decía en el video de un minuto y ayer en la mañana. O sea, que esto se desarrolla hacia abajo porque se van a cruzar las medias, se va a cruzar la media con la señal. El mástiz se va a cruzar con la señal y en ese instante, brum. Bueno, espera, está muy largo, está muy largo esto. Espera un momentico porque ahí sí todos se me enloquecen. Ok, borré. Cuando este muñeco se cruce con este, este va aquí en la parte de abajo, en el pleno cruce, esto va a ser así. ¿Me copian? ¿Me entendieron? O sea, yo espero que después de que todo lo que les he enseñado me sigan viendo. Por favor. Porque, bueno, mentiras. Uno sufre de una enfermedad cuando aprende a manejar esto. Y es que después de ver algunas cosas, uno se va a operar solo y uno no termina de aprender. Cuando se va a operar solo inicialmente, termina estrellándose muchas veces. Voy a seguir leyéndolos para ver qué más hay de ustedes por aquí. Javier Arias dice, hola, profe. Yo no, Eduardo Armelo, ahí que de Higuaín. Díganme, por favor, si entendieron eso que viene. O lo vuelvo a explicar. Porque además, antes de que me pidan criptomonedas, Bitcoin marca el paso del resto de las criptomonedas. ¿Ok? El patrón de Bitcoin es seguido por el 98% de las criptomonedas. ¿Ya? Entonces, de lo que haga Bitcoin, los otros la van a seguir y ya les voy a mostrar. Y Higuaín dice, tengo una duda, Greg. ¿Qué? ¿Caerá a 33 o llegará al soporte de los 30? Casimiro. Un conejo dice, vale, maestro, perdone. Ok, Casimiro. Familia Gómez. Bienvenidos, profe. Saludos desde El Salvador. BTC sigue sin salir de mi jaula. Ok. Girona, ¿cómo estás? Guillermo A.T. Torres. Guillermo escribe unas pastorales larguísimas. Buenas tardes, profe. Puede que BTC no cumpla el gráfico diario. Atentos a la vela diaria de hoy. Like con gusto, profe. Justamente pregunto porque hay poca fuerza en el RSI en las temporalidades cortas. Bueno, no sé. Yo estoy viendo otra cosa, Guillermo, pero respeto su opinión. William Plaza Muñoz dice, profe, su canal va a subir como la espuma porque usted lo acierta todo y es muy educado con sus formas. Gracias, William. Mike P. Hola, hola, profe. Por fin. ¿Qué es lo que va a pasar con Bitcoin? Ahí ya lo acabo de decir, Mike. Es más, lo estoy diciendo desde el viernes pasado, Mike. Ok. Guillermo Román dice, saludos, profe. Gracias por sus consejos. Ya aprendí a hacer long y short. Me ha ayudado sus videos y comentarios del WhatsApp. Gracias. Todos los que se quieran unir al grupo de WhatsApp es grupo público de WhatsApp. No es privado. Yo no tengo nada privado excepto mi vida. Ya. Pero todo lo que tiene que ver con mis streamings es público. No vendo cursos. No tengo un grupo privado en el que les cobre absolutamente nada. Ok. Por si de pronto alguien les manda algún mensaje diciéndoles que soy yo. Ok. Ojo con eso. Hola, Juanillo. ¿Cómo le va? Caída a 30 mil. Yo creo, Juanillo. Yo creo. Ya les dije cuándo empieza a caer en forma. Ya. Verán. Esto es una vela seria. Esto es una vela seria. Esta que se está desarrollando es una vela seria en un gráfico diario. Ya. Claro, le falta desarrollo. Pero es una vela que nos indica cosas muy serias. Girona dice, se entiende perfectamente, profe Terry. Bien explicado. José Álvarez dice, fe, no sé si es una moneda o algo, alguna expresión que yo que estoy pasado de moda, no entiendo. Yo entendí, profe, el rebote pequeño después de la bajada. John Eduard Melo Cáceres dice, profe, yo entendí como un rebote pequeño después de la bajada. O sea, entendió mal. After 10 dice, PRF, por favor, asumo. ¿Nos podría pasar el nombre exacto de los indicadores que usted utiliza? ¿Son iguales en todos los exchanges? Bueno. La pregunta es buena. Miren, no sé si los tengo publicados los indicadores. No. El enlace de TradingView, After 10, yo utilizo TradingView para ver los indicadores. Normalmente los exchanges tienen la posibilidad de ver los indicadores. Pero no son tan completos para hacer un análisis. Desde mi punto de vista. Hay gente que con solamente ver un muñeco de estos lo entiende. Pero es mejor ver unos buenos análisis. TradingView es una muy buena opción. Gracias a todas las personas que están conectadas. Chica dice, la clase está clarísimo. Gracias. Y el que llegó tarde a la clase, se la voy a repetir ahorita. Espere un momentico. Casimiro Conejo dice, felicitaciones. Juanillo, claro que sí. 30 mil Starlight. Dice, profe, según la explicación, la resistencia de los 30 mil sería atravesada con fuerza. O sea, no he dicho eso. No he dicho eso Starlight. Yo estoy diciendo que esto va a ir a 30 mil. Y ahí miramos. ¿Ya? Y va a haber por aquí un poquito de resistencia. Va a haber por aquí un poquito de resistencia. Les voy a limpiar el muñeco. Lo voy a agrandar. Así se agranda, ¿no? No al revés. Lo voy a agrandar. Ahora, miren, por aquí va a haber un poquito de resistencia. ¿Ya? Pero vean la fuerza con la que empieza a bajar aquí. Vean el poco volumen. Y cuando estos dos niños que ya les enseñé se crucen, aquí no hay nada que lo aguante. Si el precio está aquí y esto está en la mitad en el desarrollo aquí de este monitor, podría parar ahí. Si le falta desarrollo al monitor y ya el precio está por aquí, como cuchillo caliente en mantequilla, la atravesará. Como cuchillo caliente en mantequilla, así ahí haya mil órdenes puestas. Lo importante es que hay órdenes puestas y ahí el precio frenará, es lo que nos dice. Ahí es donde tenemos información que el precio frenará y ahí hará un rebote. Pero hay que ver qué tanto le falta desarrollo al monitor o qué tanto desarrollo le falta al monitor. No aprendí inglés y se me olvidó el español. Pienso en inglés a veces donde uno construye frases al revés. Entonces así es. Entonces, ojo, todavía le falta mucho desarrollo. A esto le falta mucho desarrollo. Mucho. Apenas para que lo sepan. Y es lo que le digo a algunas personas por mi grupo, por el grupo privado público de WhatsApp. Y es que miren, es fácil. Cuando está cayendo en rojo, está el rojo oscuro. Y cuando empieza a subir, el monitor está en rojo. Claro, claro, no todas las veces sucede. No todas las veces sucede porque depende de otros factores. Pero en este momento está fácil. En este momento está fácil de entender. Algunas veces el monitor va para arriba y el precio va para abajo. Algunas veces sucede para que no se confundan. Pero hay otros factores que hay que entender que no son, no son o no es momento de explicarlos. En este momento que estamos viendo una realidad que nos dan unos indicadores que después de aprenderlos va a ser entre comillas fácil. Vuelvo a subir esto para que vean otro detalle aquí. Miren cómo ya se nos empieza a girar esta media. ¿Sí ven cómo se empieza a girar aquí? O sea, viene así con fuerza y luego empezó a dar una vueltica. Veanlo, aquí está. Empezó a dar una vueltica. Eso hay que empezarlo a analizar. Ya nos está empezando a mostrar que el precio va hacia abajo. Va hacia abajo. Todo eso hay que verlo. Hay pequeños detalles. Por eso es que a mí me preguntan a veces ¿Qué va a pasar con tal criptomoneda? Y si yo no tengo un computador, les aclaro. Y les digo, miren, mirar en el celular no es fácil porque uno no se da cuenta de estos pequeños detalles. De que esto ya se está volteando. En el celular uno no lo alcanza a ver. O yo por lo menos que soy segatón, no. ¿Ya ven? Yo no. Entonces lo mejor es mirar esto en el computador y operarlo en el computador porque en el celular usted no sabe qué tanto se disminuyó el volumen. Usted no lo alcanza a saber. Usted en el celular no sabe qué tanto cuerpo tiene esta vela. No lo alcanza a notar. Entonces hay que mirar el computador. El celular está bien para hacer seguimiento pero no para operar, no para entrar ni salir. No, señor. Perderá. Perderá si se descuida. Terry, hay que esperar a que llegue a 30 y ahí lo miramos. Sil dice, soy nueva, profe, y estoy aprendiendo mucho con sus videos diarios. Solo un corazón abundante puede compartir tanto. Bendiciones, gracias, gracias, gracias. Juan Villavicencio dice, fuerte y claro, Greg. José Velázquez dice, profe, Otto, dice, todo muy bien explicado. José Velázquez, Guillermo A.T. Torres, ayúdeme. Ayúdeme. Espere que por aquí veo a alguien que me pide ayuda. Se me perdió. José Velázquez dice, ayúdeme. Estoy perdido en BTC. A ver, José, voy a tratar de leerlo. Dice, será que regresará? Usted está embarazado, José Velázquez. Está embarazado. José Velázquez, dígame en cuánto compró para ver qué le puedo decir. ¿Listo? Greg, necesito tu toque mágico para echar las apuestas deportivas. ¿Quién va a ganar mañana entre el Real Madrid y el Atlético de Bilbao? A ver, María, tendría que mirar, tendría que mirar la bola de cristal. Anyway, CryptoLine dice, profe, porfa, así como explicó el Masit, háblenos del RSI como lo interpreta. Es que el RSI, el oscilador RSI tiene varias operativas. Ok, porque el muñeco, el RSI para los que están aquí. Este para mí. Este es el jefe mío. Este es el que me dice qué hacer. Voy a subirlo para que lo vean. Y voy a borrar aquí para empezar nuevamente. Este es el que me dice qué hacer. En entradas y en salidas. ¿Ya? Entonces ustedes me dicen, ¿por qué? Porque yo digo y pregono que uno debe comprar aquí en la parte baja del RSI. Y cuando esté arriba, vender. Esa es la filosofía del RSI. ¿Ya? Pero esto se da en las temporalidades cortas. Temporalidades bajas. Pero hoy les estuve mostrando que en una tendencia bajista en el gráfico diario, el RSI va por la parte baja del cajón. Bueno, voy a alargarles esto otra vez para solamente trabajar con el RSI para que lo vean. ¿Por dónde está el RSI? Desde que empezó la tendencia bajista de Bitcoin en el gráfico diario, se mueve de la mitad hacia abajo. Ahí está. De la mitad hacia abajo. En una tendencia. Bajista. Como la de Bitcoin. Gráfico diario. Si lo van a ver en 15 minutos, el oscilador es completamente diferente. Igual en una hora, igual en cuatro horas. Es diferente en todas las temporalidades. ¿Ya? Entonces, en este caso, el que está esperando que el RSI, y lo digo, y gracias a la persona que me está preguntando, el que está esperando que el RSI en el gráfico diario se vaya hasta arriba para comprar e irse en short, no lo va a ver. No lo va a ver. Porque solo se está moviendo por la parte de abajo. Por eso es que hay que interpretar lo que tenemos. No es tan mecánico como se puede estudiar en los libros o ver en los videos. No es tan mecánico. Hay que aprender a interpretar. Hay que especular en el mercado. ¿Ya? Hay que especular también. Si esto fuera solamente como el 2 más 2 son 4, todo el mundo ganaría. Y la estadística de que el 95% de la gente pierde en el mercado sería falsa. O sería otra. Sería que el 100% de la gente gana en el mercado si sigue estos dictáminas de donde el 2 por 2, ¿qué? 2 más 2 son 4. No funciona así. Hay que aprender a interpretar. ¿Esto requiere de qué, mis amigos? Primero de acompañarme todos los días. Eso es importante. Que me sigan acompañando para seguir aprendiendo todos. Yo también de ustedes aprendo aunque no lo crean. Entonces uno tiene que estudiar. Tiene que ver a otras personas incluso. A otras personas que también estamos en este mundo. Que son muy buenos analizando. Y todos nos equivocamos. Porque todos estos días, el 99.9% de las personas que en YouTube estamos proyectando precio. Se equivocaron. Y quien les habla, modestia aparte, no se equivocó. Porque estamos viendo a Bitcoin caer. Y ustedes me dicen, pero no ha caído mucho. Pero la proyección está ahí. La sigo manteniendo desde hace muchos días. Bueno, espero que les haya servido eso a CryptoLine. Higuaín dice, ya empezó a pedir Higuaín. Si ve, Higuaín. Higuaín ha ganado todo el año. Y no le conozco sino los saludos. Guas. Y ahora me está metiendo en el negocio de las apuestas de España. ¿Qué tal Higuaín? ¿Usted quiere que me metan preso? ¿Qué es la vaina? José Vega Mata. ¿Cómo le va? Es más claro que el agua. Ok, José. A ver, Igor. Si quieren vamos a ver criptomonedas. Pidan. Pidan y las vamos a ver rapidito. Porque todo va a ser exactamente lo mismo que Bitcoin. Ok. Cuando Andrés Azócar entró eran 20. Ya somos más de 100 en vivo. Está muy bien Azócar. Todos regálenme un like. Por favor, suscríbanse al canal. Suscríbanse. Suscríbanse porque voy a empezar a sacar videos cortos de actualización después de que termine la vela diaria. Los que vieron el video corto de ayer. Los que vieron el video corto de ayer, ese que salió sin volumen, infortunadamente. Los que vieron el video corto de ayer, supieron que yo prácticamente estaba entrando en short en ese instante. Porque anuncié que desde ahí empezaba un short. Es más, aquí lo anuncié. Yo les dije, empezó una vela roja que ya está empezando a marcar la caída del precio de Bitcoin. Empezó una vela roja. Lo dije ayer como a las 5 y 30 de la tarde, hora pacífico de los Estados Unidos. Entonces, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les llegue la notificación. BESIC, usted, profe, va a comprar a los 30 y si baja más después de su compra, digamos 8 mil. Bueno, la pregunta de BESIC es muy importante. Miren, yo les he dicho que no es momento de holdear. ¿Ya? Y les he dicho que el baja más, comprar más, no funciona. Y ayer les mostraba cuándo funciona y es en una tendencia alcista. Pero también les voy a decir lo siguiente. Lo que yo voy a hacer. Cuando caiga los 30, voy a comprar. Es el momento de comprar criptos. Porque desde ahí no sabemos la fuerza con que vaya a subir. Y de pronto, desde ahí, sí puede hacer el famoso rompe y apoye y para arriba. Porque hay mucha orden de compra puesta acá. ¿Ok? Primer punto. Segundo. Yo voy a comprar aquí. Esta es la media de 50 periodos. Voy a comprar como holder, por ejemplo. Pero si veo que llegó aquí y empezó a perder la fuerza, vendo. Porque va a seguir bajando. ¿Ya? Recuerden una famosa frase que voy a registrar. O mentira, esa es de mi mamá. No sé a quién se la copió ella. A mí al son que me toquen bailo. Yo no me enamoro de ninguna cripto. De ninguna. Si yo tengo que vender, vendo. Vendo. Yo empiezo a ser holder. Holder consagrado. En el momento en que Bitcoin y todas las criptos cambien su tendencia a una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque si yo invierto 100 en una tendencia alcista, muy seguramente en un mes voy a tener 150. Pero los que están invirtiendo en hold en este instante, si invirtieron 100 en diciembre del 2004, en este instante deben tener 60. Perdón, en diciembre del año pasado, del 2021, en este instante deben tener 60. ¿Ya ven? ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia bajista. Y cada vez los 100 dólares que usted metió valen menos porque usted empezó a holdear en el momento en que la cripto estaba cayendo. Entonces, ¿cuándo hay que empezar a holdear? Cuando la cripto, cuando la tendencia es alcista. Ese es el momento de holdear. Ojo, pero no es solo eso. También tienen que mirar cómo está el gráfico semanal de la criptomoneda. Porque muy seguramente Bitcoin cambie su tendencia. Es un conjunto de cosas. Muy seguramente Bitcoin cambie su tendencia. Y resulta que la que justo la que usted compró tiene caída en el gráfico semanal. O sea, va a seguir cayendo. Entonces, hay que mirar todo el conjunto. Hay que mirar Bitcoin y hay que mirar su criptomoneda. Hay que mirarlo todo. Esto no es de que solamente vi la mía y no más. Si usted ve solamente su criptomoneda y no más. Tiene altas posibilidades de perderse en el mercado. Javier Quintero González dice, maestro, gracias. Tu buena disposición. Familia Gómez dice, profesor, ¿será propicio operar a 15 minutos o esperamos la bajada a 30? Es una pregunta a la cual no le voy a dar respuesta. ¿Por qué? Si usted está viendo ganancias operando en 15 minutos. Sígalos operando, ¿verdad? Sígalo operando si está ganando en 15 minutos. Ahora, si usted ve que no se está dando la producción en 15 minutos. Porque el gráfico diario tiene mucha fuerza y va cayendo. Entonces, tome decisiones. Ya le dije. Ya le dije. William nos pide CIS y DOT. Vamos a empezar a ver criptos. Ok, vamos a leerlos a todos. Mauricio Salgado dice, yo compré 70 solanas a 180. Mauricio, ¿y qué va a hacer? ¿En cuánto está Solana? No, Solana está a mitad de precio, Mauricio. Mauricio, métalas debajo del colchón. Porque si usted va a vender ahora, va a perder la mitad de su capital. Si compró 70 solanas a 180, usted invirtió más o menos 10 mil dólares. Un poquito más. Y actualmente debe tener 5 mil dólares, Mauricio Salgado. Yo de usted, bueno, dependiendo, es lo que yo les digo. Dependiendo con la sed que ustedes estén bebiendo. Porque todos no bebemos con la misma sed. Yo no sé si Mauricio en tres meses va a necesitar ese dinero o no. Mauricio, ¿usted qué cree que qué va a pasar con Solana si Bitcoin sigue cayendo? Darle la oportunidad, mejor dicho, más bien que si yo estuviese preñado ahí, yo estaría dándole la oportunidad que llegue a los 30, agarre todas esas órdenes de compra y de pronto se dispare. Haga esto y sigue hacia arriba para ver si ahí cambia la tendencia. Y mire qué está pasando en el gráfico semanal con Solana. Pero si usted ve qué pasa a los 30, Mauricio, es el momento de empezar a tomar decisiones. ¿Ya? Está muy cerca de los 30, si el precio está en 37 algo. Está muy cerca de los 30. Eduard, espero que le sirva ese consejo, Mauricio. Profe, me podría ver Ant. Ant. Ok. Casimiro, profe, ¿puede frenar la caída o acelerar la presentación hoy a cierre de mercado de los resultados de Facebook y Meta? Bueno, podría influir en las criptomonedas del metaverso. Mi amigo Casimiro, un conejo. Multifacético, dice, to the moon, profe, en 2023, es bastante posible. Sí. José Vega Mata, yo veo que el RSI, o sea, es RSI, que está moviendo entre 11% de piso y 80%, el techo con tendencia intermedia bajista y todo gracias a sus enseñanzas. Bueno, espero le sirvan. Terry González, entonces el RSI debe aplicarse en temporalidades menores de 4 horas. No, no Terry, no Terry. Lo que quiero decir es que hay que aprender a leer el RSI, porque en cada temporalidad usted va a ver una cosa diferente aquí, en cada temporalidad. Es más, me paso, vean lo que pinté ahí, véanlo en 4 horas. Es diferente, ¿sí ven? Va por la parte de arribita y en una hora capaz que está, no sé para ver, ha ido arriba, ¿sí ven? Ha ido arriba y ahora está abajo y no sé qué más. Entonces, va a cambiar de acuerdo a la temporalidad. Hay que aprenderla a analizar. Aquí, Terry, nos gusta dar la caña y la carnada. Ustedes tienen que profundizar mucho más allá de acá. Tienen que profundizar mucho más. Ah, ok, fake. Near. Bueno, vamos a empezar a ver unas criptos y empezamos a mover el baile. Porque ustedes lo que quieren es no escucharme a mí, sino... La verdad es que ya no tengo mucho que decir. Ya se me va a acabar la gasolina. Ufo, me pide multifacético. Parece que Ufo es todo un suceso en Argentina. Jack dice, X, Y, O. X, Y, O me la pide un poco en este espacio. Jack, ¿de dónde nos escribe? Usted es nuevo en este grupo. Oscar Díaz también es nuevo. Bienvenido de todas formas, ¿no? Hola, mi amigo Bernan. ¿Cómo le va, hombre? Eh, recuerda explicar la diferencia entre Spot y Futuros, Bernan. Eh, bueno. Operar en Spot es comprar una moneda y apostarle a que ella suba. Y operar Futuros es tener la posibilidad de apostar subiendo o bajando el precio. Obviamente, deben tomar un apalancamiento o un préstamo sobre el dinero que ustedes van a operar. Es muy riesgoso operar Futuros. Si lo van a operar, una recomendación de operaciones, no vayan a más del 5%. No hagan como a Socar, el kamikaze, que va a 125X. Y le han salido 2 y ha perdido 25. Pero parece que le heredó una fortuna y está ya loco con eso. Pero miren, para aprender, para mi amigo Bernan Salazar, para aprender hay que estudiar mucho. Y hay mucho video en YouTube de cómo operar Futuros. Pregúntenla de YouTube. Háganle la pregunta correcta. ¿Cómo operar Futuros y cómo hace 20 videos? Porque con uno solo no van a aprender. Y cuando le estén viendo, tengan el computador al frente para que vean qué hacen y no sé qué más. Ahora, pregúntenle a YouTube cómo operar Futuros en el exchange que ustedes estén operando. Porque la operación es diferente de Binance a KuCoin o a otro, o a otro, o a otro. ¿Ya ven? Es muy diferente. Entonces, pregúntenle bien a YouTube. Solana en gráfico de una hora. Vamos a ver Sol. Una hora. Juan Manuel Chic, miren, para las personas que me están pidiendo temporalidades pequeñas, ojo. Porque la temporalidad diaria empuja el precio hacia abajo y eso que ustedes están viendo en operaciones pequeñas, casi no se da. Casi no se da. Si la temporalidad diaria está empujando hacia abajo, las otras también van a empujar hacia abajo. Entonces, ojo con esas operaciones. Vamos a ver criptos. ¿Listo? Vamos a ver criptos. UFO. Empecemos con UFO o nada. UFO. Esos son los pedidos de mi amigo Higuaín. 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 UFO. Vea, Higuaín. Creo que ayer le decía que UFO iba a tener un rebote. Pero ojo. UFO en gráfico diario tiene una cosa horrorosa y es que la gente vendió, Higuaín. La gente vendió en UFO. Tiene fuerza. Actualmente tiene fuerza, Higuaín. Sigue teniendo fuerza. Pero la gente vendió. ¿Ya? Por aquí arriba, aunque no tengo la información, pero por aquí arriba sé que viene la media de 50. De 50 periodos. Pero la gente vendió, Higuaín. Si yo fuera usted, aunque tenga toda esta fuerza y todo este volumen que entró, puede ser manipulación. Puede ser. Yo espero que haya vendido por acá, aunque creo que usted es holder. Entonces, ¿qué carajo? ¿Ya ven? Vamos a ver Watts. Watts. A ver. ¿Dónde está mi amigo Watts? Aquí está, en Bitfines. Vamos a ver esto por acá. A ver qué pasa con nuestro amigo Watts. Ok. Watts exactamente igual que Bitcoin. Ya fue, como les decía ayer, a la media para seguir cayendo. Así va Watts. Ok. Syscoin. Vamos a ver Sys. Por favor, las personas que están conectadas y son nuevas en el canal, suscríbanse. Regálenme un like. Suscríbanse y regálenme un like. Uy, esto está grave. Sys está descolgada. Hacia abajo. Está descolgada. Bastante. Coty. Coty. Coty, mi amigo Coty. A ver qué pasa con este muchacho. A ver. Déjame ver esto por aquí. Es que no sé por qué me aparece tan abajo. Hacia abajo, mi amigo Coty. Igual. Estoy viendo gráfico diario. Ojo. Las temporalidades son muy importantes en el mundo del trading. Es de las cosas más importantes para entender y no desesperarnos. El gráfico diario de Bitcoin yo lo vengo proyectando desde hace días que es caída. Estoy en el gráfico diario de Coty. ¿Ya? Coty de aquí en adelante. Lo que me muestra a mí, mi análisis, es caída. Pero es una cuestión que toma días. Va cayendo. O sea, todavía le falta desarrollo a este monitor y que llegue aquí a la parte de abajo roja. Y mirar a ver si de pronto va a empezar a subir de ahí o se va a desarrollar otro monitor rojo. No sabemos. Por eso es que hay que hacerle seguimiento. Por el momento, hasta abajo. Pero esa caída está empezando, la de Coty. ¿Ok? Dot. Ya vimos CIS, ¿verdad? Sí. Dot. Vamos a ver a mi amigo Dot qué ha hecho. Recuerde que la mayoría de criptomonedas en estos días se está moviendo exactamente igual que Bitcoin. Dot exactamente igual hacia abajo. Estoy viendo gráfico diario, niños. ¿Ok? Esto es una proyección para días. Ant. Vamos a ver Ant. A ver qué pasa. Ant. Ant está haciendo cosillas diferentillas. Ant en gráfico diario. Cosas diferentes. Déjame ver algo aquí en Ant. Todavía le queda un poco de fuerza a Ant. Ant se va a estirar. Miren. Yo espero que la persona que me pidió Ant ya esté dentro. ¿Ya? O sea, ahí no está para meterle a Ant en nada. Yo espero que la persona haya comprado por aquí y si todavía está metido, aprovecha y venda. Aprovecha y venda. ¿Ya? Porque hay más posibilidad de donde está que empiece a girarse hacia abajo a que siga subiendo. ¿Ya? Entonces, hay más posibilidad. ¿Por qué? Porque hay ya bastante absorción. Ahí hubo venta. En esa resistencia hubo venta aquí como la hubo aquí. Veanla. ¿Qué pasó después de este aguijón? El precio para abajo. ¿Ya? Ojo. Si yo estuviese en Ant estaría vendiendo. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo que se llama FEG que nunca he visto. Esto no lo conozco. FEG. Esto a ver qué es. Uf. Estos que tienen mil ceros son una cosa complicada. Pero se lo voy a dejar así. ¿Ok? Lo voy a dejar así. Quiero mostrarles algo. Creo que es esto. No. Esperen un momentico. Regálenme un segundito que quiero mostrarles algo. Espero encontrarlo. Algo que vi de alguien que me pidió que Díaz es Chinja. El primo de las tortugas ninja. Creo que Chinja. Creo que no lo borré porque algunas cosas como esas las borro. No. esto no era. Esto no era. O hasta un poco. O mí tampoco. O hasta un poco. ¿Ven que les quiero mostrar algo? Aquí está. Miren esto. Déjenme mostrarles algo. Hay una persona que siempre me pide Chinja. y siempre le he dicho ojo con las criptomonedas que compran porque hay monedas todo. Primero, todo el mercado de las cripto es manipulado. Ok. Absolutamente todo. Desde Bitcoin hasta abajo. Pero hay unas muy fáciles de manipular. Las que tienen 20 mil ceros por delante como estas. Ok. No conozco este proyecto. No sé si es un proyecto bueno. Es un meme. No lo conozco. Lo que quiero decir es que cuando ustedes encuentran un comportamiento una criptomoneda que tiene este comportamiento busquen algo que tenga un buen comportamiento. Ah, vean. Vean lo que acaba de suceder. Me sucede en directo siempre. Vean. ¿Qué día tuvo ese disparón y el precio cayó? Cuando tiene estos disparones en vivo y en directo como lo vimos la gente empieza a meterse aquí. No, esto se va para arriba. Esto se va a todo el mundo. Plan, plan, plan. Y en dos segundos sale otra gran vela roja y usted que invirtió su dinerito lo pierde casi absolutamente todo. Ojo con las criptomonedas que compran. Ok. Mi amigo el de Chinya mucho ojo. Yo espero que aproveche ahí donde está y venda en vez de comprar más. Ok. Yo espero. No me la pidieron pero ahí está. Lo tenía como enseñanza. Lo dejé ahí como enseñanza. Y ya se dieron cuenta en vivo y en directo cómo es de manipulable esa criptomoneda. Porque así no crece una criptomoneda real. Una criptomoneda que tenga un proyecto serio. Miren. Este NIR NIR está bien. NIR Ojo con esta proyección de NIR. Es muy importante que entiendan esto. NIR va para arriba donde está. Está teniendo buenas cosas. Está teniendo volumen. Tiene un monitor hacia arriba. Tiene una media que se va a cruzar favorablemente hacia arriba. Tiene un RSI que está empujando hacia arriba. Si se dan cuenta en NIR el precio está viajando por la parte de arriba del RSI. pero si Bitcoin se descuelga la arrastra. La voy a dejar para arriba pero con aclaración si Bitcoin se descuelga arrastra todo el mercado. Ojo con eso. Ok niños. Bueno ya vimos UFO XYO XYO Vamos a ver XYO XYO Ok aquí lo encontramos. Esta casi no me la piden pero con gusto la analizamos para la persona que me la pidió aquí para abajo XYO gráfico diario estamos viendo recuerden me piden sol en una hora sol solecito calientame un poquito este invierno cripto no declarado mire en el gráfico diario sol va para abajo ya y vamos a verlo en una hora porque me imagino que está haciendo un trade corto asumo que está haciendo un trade corto en una hora mi amigo en una hora va para arriba en una hora ojo diferente al gráfico diario en una hora va para arriba sol ya ahí se lo dejo esto se va a trepar más o menos hasta aquí cuando esté por aquí venda en una hora claro me imagino que esta persona que me está pidiendo sol en una hora ya está metida porque ahí donde está no hay que entrarle ya esta persona ya está metida porque ahí donde está ya no hay que entrar ok ojo vamos con más personas a ver a ver que otra cosa tienen Terry González dice el video corto de ayer si tenía volumen ok bien Terry no pero debe ser el que emitió hoy Leo de Argentina dice yo lo vi justito profe le di el primer like ayer Oscar Díaz dice en que otras criptos invertir si Bitcoin llega a los 30 Oscar yo no puedo dar consejos de inversión busque buenos proyectos eso sí Abner dice profe sería muy interesante un video en el que explique solamente cómo configurar TradingView como usted lo tiene Abner con todo respeto para usted y para todos yo demoré meses para tratar de llegar a esta estrategia ya meses para tratar de llegar a esta estrategia configurando diferentes cosas quitando y poniendo quitando y poniendo quitando y poniendo y quitando y poniendo y viendo y tratando de entender y perdiendo dinero porque después de que ustedes lean mil cosas y vean diez mil videos de todas las personas que estamos en YouTube opinando sobre criptos a usted le queda el paso más importante invertir en el mercado porque ahí es donde realmente se cuecen las habas muchas personas ganan de entrada pero es una regla no escrita que usted va a perder en el mercado usted va a perder yo no tuve una guía y perdí bastante me tocó aprender a pulso ya estudiar mucho y aprender a pulso perdiendo todavía pierdo de vez en cuando pero me tocó aprender a pulso entonces Abner también hagan tareita busquen busquen ese mismo ya ya les sé todas las veces les pongo todos los días cómo se llaman los indicadores bajen trading view coloquen cómo se llaman los indicadores y empiecen a estudiar todo vea yo amanecía así porque yo la verdad duermo muy mal y yo duermo tres horas y me despierto por eso termino aquí con hambre y con sueño y yo amanecí así solamente mirando el gráfico como un bobo si no tenía sueño entonces aprovechaba y vi me he comido mil horas de gráfico como la canción jack ya vimos sé que yo jack basic dice profe si no toca los 30 y despega desde los 31 cómo se dará cuenta que toca el suelo completo bueno para eso está el cajón mi amigo la pregunta es buena para eso está el cajón vea este cajón se llama resistencia esa es otra de las cosas que ustedes deben tener en sus en sus indicadores ok en los indicadores que tienen en trading view esta resistencia se mueve entre los 31 031 y los 29 259 esa es la resistencia de bitcoin en esta proyección de caída que yo le doy estoy yéndome en contra del mundo que opina sobre criptomonedas porque todos lo siguen dando al cista bueno yo no sé si hoy cambiaron o van a cambiar ya entonces usted chequea y puede que toque aquí en la rayita y rebote o puede que entre más y rebote o puede que haya un aguijón que pase y regrese o sea usted que debe hacer tener una orden de compra ahí tener una orden de compra dentro del cajón no sé si en la parte de arribita en la mitad más abajita usted lo decide más abajito más abajita ya dice ya lo vimos para los que estamos en CIS en febrero se planea liberar el 10% del supply y han calculado una bajada del menos 12% si coincide con la bajada de 30 mil de BTC puede caer a 0.4 dice Higuaín Higuaín ha ganado en el mercado y no le conozco nada ya vimos dos Luis Javier regrese el streaming cuando acabe puede ver MXC bueno ya estamos acabando este streaming MXC Jack ya vimos XYO Jack gracias a usted por vernos Julián Zavala Julián Zavala es de los que ha ganado como un loco profe buenas tardes veo que como que ya nos cogió la tarde para entrar en short en BTC no sé es una buena pregunta es una buena pregunta por eso es que hay que encontrar el momento justo cuando es el momento justo para entrar en short lo más cerca de la media que está rechazando el precio recuerden que ayer les echaba el cuento de los martillos y con los 300 y tal y del volumen y les decía que la media no es una resistencia pero es una barrera a romper ya entonces para entrar en short hay que agarrarlo lo más cerca a la media ya lo más cerca a la media hay que agarrarlo entonces es cuestión de qué tanto riesgo quiera tomar usted yo desde mi punto de vista pudiese ver que todavía le falta mucho desarrollo pero usted es el que toma el riesgo Julián sobre todo en 15 minutos John Rose vamos a ver unas rapiditas y ya me empiezo a despedir porque mientras menos tiempo más posibilidades por favor compartan los videos coméntenlos cuando estén ahí así se los vean no los vean otra vez si no los quieren ver o los que lo tienen que volver a ver para ver su cripto coméntenlo regálenme un comentario y otro like y compártanlos con un amigo ayúdenme que yo estoy aquí para ayudarles la forma en que yo les ayudo es tratar de decirles qué va a pasar mañana que algún día me puedo equivocar pero es la forma entonces cuál es la forma de ustedes de ayudarme mandarme super chat que no lo hacen pero igual no hay problema aquí estoy todos los días o dar likes y comentar los videos para ver si el algoritmo de YouTube me replica mucho más y yo empiezo a ganar dinero con la publicidad que YouTube pone en los videos por si no lo entendían así es como funciona esto entonces ayúdenme que yo estaré aquí para ayudarlos ok por favor vamos a ver tres últimas a ver vamos a ver esto que se llama MXC ok MXC MXC en KuCoin para abajo MXC ok oh my god no se deja aquí está vamos a ver Rose Rose es de aquellas que no le hace tanto caso a Bitcoin no se como están estos dígitos Rose es una buena cripto no vea ahí está Rose exactamente igual fíjate que ya hubo absorción aquí ya hubo absorción miren hay cosas hay cosas más certeras en este instante para invertirle Rose está en la parte de abajo pero hay muchas dudas porque hubo venta hubo venta cuando hubo venta cuando tocó aquí las medias ya están que se cruzan y así veamos el monitor hacia arriba y así veamos el RSI en la parte de abajo apuntando hacia arriba hay otras criptomonedas que nos dan más certeza como cuáles las que ya tienen claro marcado una caída entonces que te vas en short no entres en dudas o sea no entres en aventuras si tienes la posibilidad de atravesar el río en un bote para que te vas a meter nadando si la corriente está fuerte vete en el bote ya o sea trata de ir entre comillas a la fija porque en este mundo por eso digo entre comillas porque en el mundo cripto no hay nada nada absolutamente fijo pero nada es nada ¿no? ¿ya? haga igual hacia abajo gráfico diario muestre para para empezar a despedirme de ustedes familia gómez profe de acuerdo con usted de acuerdo profe le recuerdo que usted anunció que pronto iba a enseñarnos a hacer short y long lo que no lo que pasa es que no me está quedando tiempo familia gómez porque más de una hora no es tan bueno para el algoritmo y para la gente espero me entiendan cuando ustedes van a ver un video en youtube yo lo primero que hago es verle el tiempo y si es muy largo no lo veo entonces si yo hago videos más largos de una hora la gente no me va a ver ok entonces bueno por ahora así recicla pilas saludos john anderson higuaín bueno ya todos quedaron para mañana miren se nos están quedando muchas criptomonedas sin ver vamos a ver cómo nos organizamos no creo que vaya a ser no creo que vaya a alargar mucho los streaming no lo creo no lo voy a hacer gracias por haberme acompañado la proyección de bitcoin otra vez la coloco en el gráfico diario así ustedes lo vean que va para arribita y para abajo desde mi punto de vista sigue siendo exacta la misma sigue siendo exactamente la misma hacia abajo y eso es lo que hará el resto de las criptomonedas que me dice que va hacia abajo el desarrollo de este monitor y que más ya lo voy a colocar que esta esto va a cruzarse en un momento muy cercano puede ser al final de la tarde mañana o pasado cuando se crucen bitcoin hacia abajo tal y como sucedió aquí tal y como sucedió aquí tal y como sucedió aquí aquí fue aquí fue durísimo porque aquí fue espérate un momentico les comparto vuelvo a empezar vuelvo a empezar bitcoin va a seguir cayendo porque esto porque esto ya se va a cruzar hoy mañana o pasado el monitor está girado hacia abajo va a caer como sucedió aquí como sucedió aquí y como hubo este gran golpe aquí donde fue el famoso cambio de tendencia de bitcoin ahora les les achico el muñeco para que lo vean vean este donde fue donde empezó la caída de bitcoin ok ya ya va ya lo vieron tranquilos es que hasta ahora me empiezo a despedir y se me olvida gracias a todas las personas que dieron like suscríbanse compartan el video véanlo si no lo ven completo solo por la criptomoneda que a ustedes esperan por favor hagan un comentario yo se los agradezco nos vemos mañana 10 de la mañana hora pacífico ha sido un placer para mí estar con ustedes y que las proyecciones ojalá Dios nos sigan saliendo hasta luego estuvo con ustedes Greg Quiroga y Daniela Quiroga en la parte digital nos vemos